Luz Noticias presenta la parodia, la parodia de Armando Ojeda, solo aquí en Luz Noticias. Personajes del ayer, personajes que dejaron legado en su pensamiento, y también algunas frases que hemos acuñado, que se han acuñado en la actualidad de algunos personajes del mundo de la política. Y bueno, dice así. Qué gran enseñanza encuentro en las frases de la historia, filósofos, literatos, políticos en su gloria. En sus frases nos dejaron su vida y su trayectoria, así las cosas pasaron y hoy los traigo a mi memoria. Es mejor morir de pies que vivir arrodillado, así lo gritó Zapata, el campesino inmolado. Y solo sé que nada sé, Sócrates dejó el legado. El mundo se queda ciego, si ojo por ojo cobrarás. En repudio a la venganza, Gandhi dijo esas palabras. Mas yo pienso y luego existo. Pablo Neruda exclamaba. De nuestros tiempos tenemos frases sin mucho candor. No te calientes, granizo, dijo López Obrador. Me canso, ganso, otro grito. Si un reto tiene el Señor. Vete por donde no hay baches, pa' que veas que no hay. Lo dijo Estrada Ferreiro, alcalde de Culiacán. Yo no dije, yo no dije, otra frase a su costal. Yo robo, pero poquito, dijo el famoso Lallín. El alcalde vaquetón de un pueblo de Nayarit. Y regresó Andrés Manuel, Ricky, 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 canallín. Sin saber a dónde ir, no dejo la presidencia, dijo el químico Benítez. Benítez, yo así no pido licencia. No, Benítez, ni te fuiste, dijo Mario, su excelencia. Donald Trump, el insolente, el del gran copete y güero. De México al presidente, dijo, es un gran caballero. Tal vez conciba en su mente, jalarlo hacia su agujero. Me quedan frases guardadas, las dejo en el inventario. No sé si es tan bien o mal, o tal vez sea lo contrario. Del proceso electoral, saldrán más para el armario. Si es tan bien o mal, o tal es mungkin o bien. Talvez, que te batteré, el oreja. Si es tan bien o mal.